¿Quién va primero? ¿Hacemos un sorteo? ¡Ya sé! Estoy pensando en un número del 1 al 50. Alura, usted primero, después Peach y luego los otros. Oye, ¿no vamos a adivinar el número? Pero yo ya conozco el número. Alura, adelante. ¿Podré ajustar el asiento? No, yo no. ¿Qué estás haciendo? Ni siquiera lo intentaste. Sí, lo hice. Me senté. No quiero dejar el león amarillo, ¿ok? Es grande, tiene una super armadura. Es seguro. Pero tú pediste la cabeza. Sí, ya sé. Quería formar la cabeza con el león amarillo. Bien. Peach, a la derecha. Lance, izquierda. Keith, hazme un sándwich. ¡Ya! Sí, ya me escuchaste. Soy el líder ahora, ¿entiendes? Me corrió, no eres tú. ¡Fuera de león! ¡Qué bien! Ahora yo formaré la cabeza. Ok. Sé que puedes. Este es tu momento. ¿Cuánto tiempo dejaremos a Lance ahí dentro? Sí, ya pasó casi media barga. ¡Es inmútil! ¡El león negro nos odia a todos! Keith, el león negro no ha respondido con nosotros. Tú debes probar. Sé que querías esto para mí, Shiro. Pero no soy tú. No puedo guiarlos como tú. Por favor, no. No, no. Gracias por ver el video. Estoy orgullosa, Keith. Desearía que lo obtuvieras bajo mejores circunstancias, pero felicidades. Felicidades, Keith. Sí, hermano. Igual. No, yo no lo acepto. No hay opción. El León Negro te ha elegido. No puedo reemplazar a Shiro. Tienen razón, soy el solitario. No soy el líder que Shiro creía. Keith, nadie puede reemplazar a Shiro. Pero el León Negro no elegiría a nadie que no fuera digno de liderar a Voltron. Respeto su decisión. Tú hazlo también. ¿Quién pilotará el León Rojo? La León Negro no lo acepta. La León Negro no lo aceptó. La León Negro no lo aceptó. Gracias.